Llegaron a Nicaragua los famosos cantantes cristianos Héctor El Fader y Fonky, quienes participarán de diferentes eventos que se realizan en Nicaragua. El cantante Fonky expresó sentirse agradecido con Dios por la oportunidad de estar en Nicaragua y espera que su presentación sea especial para las familias. Todo lo hemos puesto en las manos de Dios para que Dios se mueva y haga como Él quiere hacer. Nos hemos preparado, demorado para que Dios se glorifique y yo creo que no solamente por lo que voy a hacer yo, sino por los otros muchachos que también van a participar. Yo creo que va a ser algo especial, no solamente nosotros que venimos a dar un poquito, sino nosotros también venimos a recibir de parte de Dios. Asimismo, Héctor El Fader llegó a Tierra Pinolera a la una de la tarde al aeropuerto Augusto C. Sandino y estará por tres días para participar de varias actividades. Yo creo que el mensaje que yo siempre la he traído por estos 15 años es el mensaje que me resultó a mí, que me rendía ante el Señor, que le abrió la puerta de mi corazón y Él entró y trajo un cambio en mi vida. Y hacer el mensaje que hay un Jesús que quiere cambiar, que quiere cambiar tu depresión, que quiere cambiar tus pensamientos de suicidio y que solamente Él está esperando que todo abra la puerta. El evento principal donde estará Héctor El Fader será en la Plaza La Biblia a las seis de la tarde, donde todos están invitados para adorar y alabar a Dios. Pues, verdad, la realidad es que es un país que amamos de manera especial, verdad, como todos saben, pues tenemos una organización la cual presidimos, verdad, aquí en Nicaragua, la Iglesia Maranata. Y venimos no solamente a predicar, verdad, y a testificar, también venimos a visitar varios de los comedores que tenemos para niños acá en Nicaragua, donde, verdad, pues todos los sábados se alimentan con comida litera y también con comida espiritual. Así que estamos muy ligados a Nicaragua, un país que amamos de manera especial. Con imágenes de Alderson Morazán, este es un reporte de Xochitl Espinosa.